Hola amigos, hoy día vamos a ver la pistola Bookmark Brownie de la marca Brownie una pistola que la compré hace no mucho y que hoy la vamos a probar y vamos a ver como se comporta en el polígono pueden ver que tiene en esta cajita una caja plástica y adentro un espesor con algunos catálogos viene también el candado típico que se utiliza, el candado de seguridad un cargador, en Chile viene con un cargador y aquí en la caja hay espacio para dos es algo raro pero viene un solo cargador y aquí está la pistola vamos a revisar ahí, sin nada bueno le pido disparando, menciono también que esta pistola solamente se dispara con el cargador sin el cargador no se puede, no suelta la aguja trae un grip que es bastante cómodo, se adapta muy bien a la mano tiene seguro o sea podríamos decir que tiene dos seguros sin cargador no dispara y este sería el segundo seguro la miras se ajusta las miras se ajustan ya creo que se pudo emocionar que bueno fue diseñada para eso y que eso sirve mucho ya que hay pistolas con una metal botón y no sale así fácil a veces hay que meterle el dedo y sacarla esta incluso estando en forma vertical hacia abajo salta el cargador es algo favorable hay una versión de esta pistola que creo que se llama camper que el cañón es redondo esta no, esta tiene la parte de arriba y abajo redondo pero por los lados si se fijan ahí es cuadrada, es plana bueno hay harta versiones de esta pistola hay unas que vienen con supresor, cañón bull barrel y los precios varían en Chile esta pistola cuesta entre 610 y 680 mil pesos no es una pistola barata para el calibre que es pero esta pistola y la Ruger la Mark IV, Mark V son las más utilizadas en deporte no en tiro olímpico sino que en IP perdón, en Steel Challenge y en esas disciplinas más tácticas hay tutoriales y videos en youtube que dan especificaciones de las partes internas como se desarma así que lo pueden buscar también ahí pesa un kilo es una pistola que tiene su peso para hacer un calibre chico pesa un kilo que para mi gusto es bastante es un peso bastante guapo para el deporte a mi se me acomoda muy bien el gatillo es muy suavecito tiene un buen reset y eso sería básicamente y eso sería básicamente vamos ahora a las pruebas de campo hola amigos aquí Franz Kelly de Sniper Camp del Chile hoy día vamos a probar esta pistola es una brownie un poco marco punto de cruce de araña vamos a hacer primero una una colimación en realidad vamos a ver como está pegando a 10 metros en ese cuadradito así que vamos a dedicar por acá esta pistola me la compre hace no mucho y quiero ver como a un otro otro un un otro 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 ¡Suscríbete! Ya, parece que está llegando un poco más arriba, lo voy a dejar así, vamos a ir a llegarnos un poco, mira, 20 metros. ¡Suscríbete! 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 Ya amigos, ya estamos más o menos colimados, vamos a hacer una prueba de aquí a 20 metros. Ahí está, 20 metros. Voy a parar unos discos. Ya, vamos a ver cuánto nos demoramos o con cuántos tiros puedo dar los tres discos. En mi hora, vamos a hacer la misma prueba a 30 metros. Ahí está, 30 metros. Vamos a ver cómo nos va. Tengo 10 tiros en el cargador. Tengo 10 metros de entrada. Tengo 10 metros de entrada. Tengo 10 metros de entrada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a estos tres, y vamos a ver como los voy a discolar a 20 metros y vamos a ver como los voy a discolar a 20 metros